aparecen, salen de abajo de las baldosas, son los fans, ¿no? Sí. Es un poco de envidia me da, a pesar de que yo soy una persona muy querida, pero eso de que te acompañan incondicionales que van a todos lados, ahí sale tu primer disco y son las primeras en comprar, en escuchar el tema. Quieren a ver quién es más fan, eso es espectacular. Y acá ya tenemos chicas ahí en la puerta. Divinas. Divinas. Hermosas. Hola, chicas. Bienvenidas. Hola, corazones. Oiga, también me gustan las fans de mamá, que son, estas son espléndidas, mirá, qué divina. No es que las otras no sean espléndidas, pero las de mamá son un poquito más bomberos. Y más grandes también. Sí. Yo soy hija de Sandra, mirá, no, y ustedes saben. Las fans de mamá son más tortonas, digamos. Sí. Que me gusta también. Hola, amiga. Son más del bocacín. ¿Le sacás el cuerno de pelo que tiene ahí? Sí, tiene un cuernito. Ahora. Bueno, ese número uno en ventas en Argentina por su disco, ¡Vuelve! ¡Vuelve! Capo total. Querido por hombres y mujeres por su voz y su carisma. Hoy nos viene a presentar lo nuevo y es de nuestro jurado invitado de Arriba Bebé. ¡Bienvenido, Axel! ¡Eh! Y del sur, papá. Muchas gracias. Buen día a todo el mundo. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Qué lindo. Te viniste como maestro pisero, Ben. Yo no lo decido, igual te lo puedo jorar. Yo simplemente agarro la ropa y me la pongo. O estás yendo a jardín de infante. No quiero pensar para él. No quiero pensar en esas cosas. Está bien. No, muy lindo estás. Qué lindo que te queda eso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que bien. Muy contento. Yo sabía que te seguía en el reality de Perú, ¿no? ¿En serio? ¿De Perú era? Ecuador. Ecuador. Bueno, pero aquí era Perú. Sí. Yo recién lo sabía. Recién me acabo de enterar que UK significa Reino Unido. Claro. Y yo no sabía. Digo, ¿qué es UK? Que no sé qué escuchan de allá. UK. Ahí está. Y así que te veía en el reality de Perú. Estaba buenísimo. Hicimos dos años seguidos. Este año y el año pasado. Y está buenísimo porque es un reality también de música, de cantantes. Y la verdad que un país que hace unos 20 años ya que voy de gira para allá. Así que me siento muy querido allá. Y ahora de regreso acá a la Argentina a presentar un disco nuevo. Luego de siete años, dice acá. Exactamente. Ay, y bueno, yo ya lo escuché porque lo escuché en La Peña y después... Exacto. ¿Dónde más lo escuché? Acá. Esto es en la radio, claro. Hacés una música acá. Ahí está la radio y de nosotras... ¿Te suena? Radio, música pop. 101.5. 101.5. Venís todos los días de 6 a 9. Lo pasamos siempre. Es muy lindo. ¿Cómo es reencontrarte después de siete años con un disco o con un tema o no sé cómo es ahora, con la hora que cambió todo? No, no, con un disco, sí, sí. A mí me gusta el formato así romántico de tener las 12 canciones o las 14 o lo que el artista de Sida, ¿no? Que forman un disco. A mí me encanta eso. Porque aparte hay como una historia que contar, hay un concepto que se amalgama en cada una de las canciones, son diferentes emociones que se transmiten en cada canción, que cuentan diferentes cosas porque tampoco una sola canción podría resumir siete años de historia, ¿no? Entonces, es como que necesitas muchas canciones para contar. Lo mato. Lo mato. Lo mato. La vez hizo una propaganda de Dorito que hablaba sin parar y en el fondo todos los de alrededor decían, lo mato, lo mato, lo parto. La mato. Y pensaba, es lindo eso, no porque hablabas un montón, sino por lo bueno que está. Y pensaba, y pensaba eso, cómo cada uno le dispara para donde sea la música y su intérprete porque hay gente que te inspira como por el cantante buen mozo y el fanatismo, no sé cómo estoy, no porque no cantes bien, sino por lo lindo y todo eso. Otras por las canciones, otra, mucha gente que tiene mucho ánimo a través de sus canciones y vive a través de tus canciones y también de tu palabra, no solo eso. De nada. Ay, acá tengo el disco. Ay, qué bueno. Tengo un auto que tiene para pasar el disco. Me encanta. Sí, pero este es mío, la concha. Estamos peleando. Y muchos mensajes me llegaron de gente, entendés, que los ayudas en su día a día, sus vidas, o su mamá que tienen, qué sé yo, chicos con diferentes discapacidades que escuchan tu música y te siguen y se vuelven como muy contentas y se manifiestan personas, todo tipo de público. Es hermoso lo que se logra con la música. Yo creo que la música y el arte en general, pero la música tiene algo como de sanador, ¿viste? Sí, y la gente se apoya, usa como bastón la música muchas veces para salir de situaciones difíciles. A veces la salud tiene mucho que ver. Sí, la salud. A mí en el caso de Celebra la Vida en su momento, una canción que es tan inspiradora y tan, te invita a ver el vaso medio lleno, siempre muy idealista la canción, pero bueno, te invita a que pase lo que pase, celebre la vida, busque su motivo para celebrar la vida. Exacto, pero vos sos de ir por ahí, vos tenés una mirada optimista de la vida en tus canciones. Re, re, yo soy un tipo que si, no sé, creo que en todo hay una maestría, en todo hay una enseñanza, hasta de lo más difícil hay que hacer alquimia, creo yo, ¿no? Entonces siempre me parece que en la vida todo tiene un sentido, un por qué, un para qué también, ¿no? Por qué mirar para atrás, no siempre digo el por qué, mirar, ok, por qué pasa esto, pero bueno, pero para qué, qué tengo que hacer acá en adelante, ¿no? Y me parece que a mí, yo tuve la fortuna de que la música llegó a mi vida muy chiquita, ayer, mirá qué lindo, ayer estaba cantando con el chaqueño sus 40 años de historia en el Movistar y fue mi papá, lo invité a mi papá para que mi papá mantenga el folclore y todo, y le digo al chaqueño después en el camarín, él es el responsable de que yo me ponga a cantar de tan chiquitito. Claro. Y por ahí, hasta sin saberlo, mi papá, porque lo haces como instintivamente, como darle una pelota de fútbol al pibe o lo que sea, la música se transformó en mi terapia más importante, ¿no? En cualquier cosa que me ha pasado en la vida, de lo que sea, se transformó en arte, ¿no? Lo bueno, lo no tan bueno y el amor, el amor que siempre estuvo presente y yo he escrito un montón de canciones de amor y también el desamor, por así decirlo. Lo veo como amor. Qué buen, qué buen planteo. Ibas con tu papá a la casa de una amiga mía a cantar hace mucho tiempo, de Marita, Marita y Fernando, ibas con tu papá. Sí, claro, sí. Ibas en el sur, ahí en Adrogué, de la calle Quintana. Exacto. Así que tiene los mejores recuerdos siempre. Bueno, Marita ya murió, ¿no? Así que de verdad, si tenés una wish girl, le hablamos. Pero mi amiga María Inés tiene muy lindos recuerdos también. Sí, sí. Y la música es eso, es acompañar, disfrutar. Díaz Vázquez. Díaz Vázquez, sí. Muy, muy lindo. Que eran dos cuadras de mi primo Nicolás, ahí en Quintana. Ellos Quintana casi seguí. Y mi primo Quintana 432, que era una cuadra más, o dos cuadras más. Ah, mirá, cerca de mi casa, yo también. Yo hasta por ahí también, de verdad. Sí, ahora volví a la casa de Marita vivo. Ah, ¿en serio? No me digas. Exacto. Sabía que había vuelto al barrio, pero no sabía que era la casa. Sí, 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 en la casa de Marita. Linda casa. Muy linda casa, así que... Yo tenía ahí también, Saraquita. Y vos dónde estás, ¿siguis viviendo ahí? Bueno, yo vivo en Córdoba, porque mis hijos están en Córdoba, pero en realidad, cada vez que estoy en Buenos Aires, voy a mi casa en Adrogué. Ah, ¿y dónde es? Frente al lawn tenis, ahí sobre... Macías. Ay, bueno, y se les está desocupada, porque te la puedo tomar, capaz. En realidad la tengo desocupada siempre, porque yo tengo la casa... Ay, Sebastián, si todavía no fuiste al trabajo. Pero tenés gente que te la cuida, que... No, no, llévate una tenaza, llévate una tenaza. Tengo mi estudio de grabación en el fondo. En dos cadenas con candado. Sí. Tengo mi estudio de grabación en el fondo y un departamento. Entonces, cuando estoy solo, la casa queda enorme, al cuete, con el parque y todo. Entonces voy a mi estudio al fondo y estoy feliz con el piano ahí al lado mío, las guitarras. Lino. Viste como uno con el... Toda mi vida soñé con mansiones y cuando... No es que me puedo comprar una mansión, pero cuando pude tener lo que tanto soñaba, o por lo menos acercarme a lo más parecido a lo que soñaba, me di cuenta que me gustaba lo más simple. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la casa de Marita es que tiene los azulejos de vidrio que me llevan a mi infancia cuando acompañaba a mi mamá a las casas de las patronas a trabajar con... A su trabajo de doméstica. Esto todo tiene una cosa emocional. Un reflejo emocional que te hace bien. Yo también soy un tipo bastante austero para vivir. La verdad que soy... Cuanto más crezco, aparte, más simple todo. Menos cosas necesitas. Siempre digo, la austeridad, obviamente conectada con la abundancia. Claro. Es decir, a veces la gente dice, no, pero austeridad, no, no, austeridad no es pobreza, no es carencia, para nada. Eso es obligado. Uno tiene lo que necesita. Es decir, si yo veo a una persona que tiene un avión, cuatro camionetas y cinco autos y realmente lo utiliza y lo necesita, está perfecto. Claro. Ahora, el que tiene un avión, cuatro camionetas y usa todo el tiempo una bicicleta para andar por la calle y el otro no lo usa y eso es acuete. Sí, medio innecesario. La abundancia conectada con la austeridad, a mí, yo cada vez te digo, más crezco, menos cosas quiero, más reducido quiero vivir. Pero instrumento, pero instrumento musical. Instrumento tengo un montón. Eh, instrumento musical es ahí, es lo mejor, ¿no? Es la mejor inversión. Sí, sí, yo tengo ahí mi estudio en el fondo de mi casa y tengo un piano de cola, un CP80 que es un piano muy, así eléctrico también de cola, un piano vertical, tengo un montón de instrumentos en un espacio chiquitito. Me encanta. Y el tema, ay, estás preparando, ¿cómo te estás preparando para tu 25 tour después de 25 años de carrera? Sí. ¿Estás armando eso? Bien, bien. Sí, ya, hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. El viernes que viene arrancamos. Ah, y al ópera. El ópera. Viernes y sábado en el ópera, así que más que invitados todos. Hermoso. Va a ser un concierto muy lindo porque, más allá del disco nuevo, estamos celebrando 25 años de manera profesional con la música. Entonces va a ser un concierto de prácticamente todos hits. Claro. Que la gente me ha apoyado siempre y conectado siempre. ¿Vos sabés que hoy estuvimos hablando de cuál era, afuera del aire o adentro del aire? Al aire. Al aire. ¿Cuál era tu mayor hit? Porque nosotros yo creía que era... Empezamos a cantar y no parábamos nunca. No parábamos más. Tiramos 20 hits. Había un montón. Te tiro, no sé, es difícil, depende de quién le pego qué cosa. Pero yo quiero ser tu amor. Si hablás por número, ¿querés que lo cante un poquito? Me da, eh, sí. Si hablamos de números, el que más reproducciones ha tenido en todas las plataformas es... Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. ¡Timón! Está un poco esa final de la guitarra. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti... Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti... Le puso una escala de frente con el alimento. Ay, sí. El Sarmiento de frente. Creo que debe ser la canción más elegida para una boda. Claro, sí, sí. La más elegida, la que más escuchaba. Y qué loco que yo la escribí para, en realidad, mi hija por no hacer. Mirá qué belleza eso. Porque realmente, ¿quién vos tenés la certeza que incondicionalmente siempre vas a volver a elegir? Sí. Bueno, hijos, yo después... La pareja no sabés. Exacto. La pareja se evoluciona, pero los hijos son los hijos. Ayer hablábamos de eso, ¿te acordás? Claro. De los temas a quienes están dedicados. En realidad fue para Delphi también, pero más que nada fue para mi hija que estaba por nacer. Y qué hermoso que pase eso. Qué hermoso que pase que la intención del artista es escribir hacia algo y después uno lo hace propio. Uno agarra esa canción y dice, bueno, yo se la dedico a tres personas. No es que la casa no es más tusa para mí. No es que la canción, una vez que la componen, para mí también deja de ser tuya para ser de la gente, ¿no? Menos mal que lo de hecho autólogo sigue cobrando uno, pero... Sí, sí. Yo tengo una gran duda en los artistas. Ustedes cuando les pasa algo, no sé, sea bueno o malo, sobre todo me llama la atención lo malo. ¿Agarran eso y decís, ¿acá será una canción? No tan así como... Un hecho... No tan literal. No premeditado como que, ojo, aprovecho esto. Bueno, claro, pero... No, pero usás algo que te haya pasado malo, ¿eh? Mirá, a ver, voy a primero empezar. ¿Qué es bueno y qué es malo? Claro. Porque es como el cuento Sufi de la suerte buena y la mala suerte. ¿Lo conocen? Sí. El fragmento del cuento. Contalo, contalo. Que excelente. Contalo, contalo. En la China hace 3.000 años, un hombre que vivía con su hijo y su caballo para arar el campo, el espacio que tenían y poder, con la cosecha de cada año, vivir, se le escapa el caballo. Sí. Entonces dice el tipo, qué mala suerte. Dice, ¿ahora cómo voy a arar este pedacito de tierra para... ¿De qué vamos a vivir? Le dice al hijo. No vamos a poder arar la tierra. De repente el caballo vuelve a la semana con un montón de otros caballos, de yeguas y potrillos salvajes. Entonces dice, al final, qué buena suerte. Dice, porque llegamos con... Vamos a poder hacer más superficie para arar y ganar más plata, dice. El chico, el hijo, domesticando uno de los caballos para poder arar la tierra, se cae y se quiebra una pierna. Dice, ¿de qué me sirve tener 6 caballos si no tengo quien me ayude a arar la tierra? A conducir el caballo. Qué mala suerte. Qué mala suerte, dice el tipo. A la semana cae el ejército de la China reclutando soldados jóvenes para la guerra. Y el hijo no puede ir porque está quebrado. Claro. Dice, ay, qué buena suerte. Si no perdí a mi hijo. Y así sucesivamente. Infinito. Infinito. Qué bueno y qué es malo, en realidad. Vuelvo a lo tuyo, que decías. Entonces, a mí el desamor me ha dado grandes canciones. Y una vez, con una chica que le escribí muchas canciones. Una fue Tu Amor por Siempre, que recién la cantábamos un poquito ahí. Yo quiero ser Tu Amor por Siempre. Me la encontré después de un tiempo y me dice, perdóname, porque yo te hice re sufrir. No sé qué. Callate, que por vos me compré mi primer casita. Bienvenido, se hace sufrir. Qué suerte que me dejaste feliz. Y le escribí varias, ¿no? Pero después, ¿dónde la encontraste? Mil años después dijiste, pa' esta le escribí todo esto. No, no, no. Yo soy súper respetuoso y agradecido. Nosotras, no. Nosotras, no. Hermosa, hermosa. Nosotras, no. Y bueno, nada, no era el momento, no era el tiempo, pero sos hermosa y todo bien. Pero bueno, sí te puedo decir que a veces, de los golpes más duros, me ha salido mucho más rápido la inspiración de que las cosas lindas, viste así. Claro. Lo nuevo, el motivo, que es la canción nueva de este disco que ahora también se las canta un poquito, el motivo es una canción que habla de esos momentos de pozo ciego que caíste en la vida, que todos en algún momento caímos. Todos. Y que salir de ahí es difícil, pero jamás es imposible. Y que, bueno, te aferrás de lo poquito que tenés alrededor, que realmente te das cuenta que es genuino, del puñado de amigos que no se va en esos momentos y que al contrario te dice, che, yo estoy acá. O esa familia elegida o no, porque ahí te das cuenta que pariente no es familia. No, vale, no. Entonces decís, oh, esta familia que elegí o que por ahí tenés sangre que te vincula, es la que está ahí con vos. Y bueno, y hay una salida y encontrás la luz de vuelta, pero esos momentos difíciles son a veces más inspiradores. El sufrimiento, el llanto, el desamor de que alguien me dejó y me rompió el corazón que me ha pasado, es más inspirador o más fácil de encontrar la inspiración. Cuando uno puede contarlo, ¿no? O cantarlo. ¿Te das cuenta si a él le rompieron el corazón, mi amor? Sí, que nos queda a nosotros. ¿A qué nos queda a nosotros? Yo lloro mucho. Así como me ves de feita, sabés todo lo que dije llorando, ¿no? Sí, porque no me pagaste. Por eso estás llorando. ¿Por qué? Porque ese era un prejuicio que por ahí, no sé, que los hombres o que sufren menos, no sé. O sea, de la muerte y de los cuernos nadie se salva. Nadie se salva. Ay, Sebastián, espero que se haya llegado. No, bueno, pero ahí en algún otro momento y ya ahora no pasa más. Claro. Pero todos nos hemos sentido. Ah, sí, sí. Claro. Seguro que ahora a partir de los 30 ya no pasa más. No, bueno, yo qué sé, creo. Yo he llorado por amor, he sufrido mucho, sí, por amor o por desamor, como le quieran llamar, Y también he hecho mis cosas también que he hecho sufrir y he roto el corazón y me siento arrepentido de eso por ahí. Y a veces hay momentos de que uno también, esto de acompañar de los amigos, estos que vos decís que están cuando uno por ahí necesita o gente que por ahí ni te imaginabas. Tus canciones han sido tan lindas y tan hermosas para mi vida, para disfrutar, para flashear videoclip, para hacerme la modelo, para contar una historia, para sufrir un amor, para un montón de cosas, que cuando por ahí sentí que no estabas en un buen momento, tuve la necesidad de mandarte un mensajito de buena onda, ¿entendés? No para ahondarme en ninguna situación especial, sino para como, supongo que tanto a tus fans o a la gente que en algún momento, como que esa energía de alguna manera te llegue, ¿entendés? Porque es mucho lo que das una sola persona a muchas personas que estamos del otro lado, entonces me parece que uno tiene como la necesidad de... La necesidad de devolver, de devolver, que sienta que es un amor más allá de un disco, de una canción o de una foto. Lo sé, lo sé y te lo agradezco acá públicamente también, porque también no es lo mismo mensaje en los momentos difíciles de alguien, del público o de la familia, que alguien que conoce las reglas de este ambiente, y que las ha sufrido y pasado un montón como vos. Entonces es diferente, tiene mucho más razón de ser el mensaje, mucha más sabiduría también, ¿no? Y conocimiento de ese aspecto. Y de verdad que sí, que en esos momentos fue muy poca la gente, pero sí, esas buenas ondas que se mandaban eran muy importantes, porque yo estaba... Yo creo que ahí, por ejemplo, me rompió el corazón de otra manera, pero estuve como tres meses, más o menos, que yo lloraba todos los días. Todos los días, todos los días. Y lo único que me sostenía era el saberme papá, el ver a mis hijos, y obviamente la vida es bella. Entonces para ellos era como que se quedan las lágrimas y seguían para ellos, no pasa nada, eran chiquititos y no pasa nada, pero bueno. Y hoy lo ves como un proceso sanador ese también, lo ves como algo de reconstrucción, ese momento que tuviste de tres meses llorando, de tres meses que era un dolor diferente, demás, lo ves como un proceso sanador igual. Sí, y si tuviera la posibilidad hoy de volver el tiempo atrás y esquivarlo, no lo esquivaría. Porque aprendí muchísimo. Aguante. Porque todo tiene... Porque yo banco mucho más los procesos que los resultados. Eso lo aprendes con el tiempo también. Uno quiere decir, de chiquito, tener el resultado rápido. En realidad, yo prefiero que estudies para un examen y que te fue mal después. ¿Qué puede pasar? Pero te quedó el contenido, la sabiduría te quedó. Que te haya ido de culo, te aprobaste y no estudié, y zafé. Eso no me gusta. Yo prefiero el proceso. Y los procesos son los más difíciles, lo más duro es el proceso. El resultado después tiene que ver con muchas variables que pueden también inclinar la balanza. No, y son variables que muchas de ellas no controlás. Exacto. Vos lo único que debes hacer en la vida es aquello que controlas. Lo que sí está en tu poder, eso es lo que te da a vos la sabiduría de decir, bueno, yo hice hasta acá porque es lo que pude hacer. El resto son variables incontrolables. Mirá, yo soy bastante practicante del estoicismo, ¿viste? Que justamente... Me encanta. Una de sus pilares más importantes es decir, yo no puedo controlar lo que llega del mundo hacia mí, pero sí puedo decidir y controlar y gestionar qué hago yo con lo que llega al mundo. Es decir, me pongo en posición de víctima y lloro y me pongo mal y ¿por qué a mí esto? Si yo soy bueno. O digo, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? ¿Ok? ¿Y qué aprendiste? De la responsabilidad. Bueno. Yo siempre... Mirá, ¿sabes? Sale una cosa que hay cosas que no las puedo cambiar. Yo sigo siendo muy... No en todos los aspectos ya, pero en muchos soy súper ingenuo. Claro. Yo no creía que había maldad. Te lo juro por mi vida. Yo siempre creo que la gente que hace algo malo lo hizo sin querer. Yo pienso como un niño que se le cae un vaso al piso y no lo retás porque lo hizo sin querer el nene. Entonces, ¿por qué? Porque alguien es grande voy a pensar que ese vaso que tiró lo hizo a propósito. Claro. Porque alguien podía saber que no se podía romper. Entonces yo pensé... Pensaba que pensaba que la gente era así. Y hoy me doy cuenta que no, que hay gente que te desea el mal. Hay gente que no es buena. Obvio. Hay gente que disfruta que es gente envidiosa o gente no realizada y que es frustrada. Y que en vez de hacerse cargo de su vida, ¿cómo resuelvo esto para yo tener menos envidia y crecer yo? No les importa. Mira más en la afuera. No sé si... Las redes sociales son el claro ejemplo, chicos. No les importa. De hecho, su felicidad está basada en el odio. Mucha gente. Claro. Es una pena porque gente que yo he visto alrededor de mí con tantas capacidades y tantos dones que digo, pero boludo, ¿no te das cuenta que vos podrías brillar por luz propia? Sí, lo que pasa es que... Están desenfocados. Lo que pasa es que la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, para que haya gente que se ilumine, también hay gente que se alimenta de esa oscuridad. Y tiene que agregar algo de eso. Entonces apaga la luz para no ver tanta oscuridad como la que tienen ellos. Sí, pero hay algo muy interesante respecto a la luz y la oscuridad. Que las personas, que los dos tenemos, las personas, todos tenemos. Todos. Todos. Somos un yin y un yang. Pero en una habitación que está con todo apagado, entras con una vela apagada y nos ilumina. ¿Ok? Y no se enciende la vela. Pero, perdón. Una habitación que está toda en claridad, entras con la vela apagada y no se apaga. Pero en una luz que está toda oscura, entras con la vela encienda y sí se ilumina. Podés cambiar, podés dar la vuelta, podés generar eso, la alquimia que decías recién. Claro. Entonces creo que lo importante es que la oscuridad siempre existió y creo, yo soy un poco conspiranoico, viste, y creo que la vida y todo siempre existió. Pero la luz siempre va a vencer, yo creo. Hay mucha gente que piensa que se levanta pensando que uno, que hay alguien, le está haciendo la vida imposible para que no suceda, ¿entendés? Es como que vos decís, yo no me levanto diciendo, a ver, ¿cómo le puedo cagar el día hoy a Lola? A veces se los cago. Pero me sale naturalmente. Inconsciente. No lo planeo. Pero eso es un poco narcisista también, pensar que el mundo gira alrededor tuyo. O que no te pasan las cosas porque hay otro metiendo mano, o que te va mal por otra cosa, o como siempre echarle la culpa al otro y no hacer un trabajo uno mismo, ¿viste? Sí, sí, por ahí conocerse. A ver, es que pasa que a mí me... Yo vengo de familia de maestros. Mi mamá maestra, mi hermana maestra jardinera, ahora directora de un jardín de infantes en Calzada, ahí en Zona Sur. Mis primos, maestros, todos. ¿Cerca del arco? Sí, cerquita, cerquita. Sí, ahí a tres cuadras del arco de Calzada. Y entonces, bueno, vengo de familia de primos, maestros, docentes, mucha docencia, ¿no? Y yo creo que en la escuela siempre critiqué que lo que menos se enseña a un niño, una niña, es el amor propio. No te enseñan a amarte a uno mismo. No, no. Que es simplemente reconocerte, valorarte, conocer tus debilidades y tus fortalezas, decir, che, esto tengo que mejorarlo, esto no. Entonces, como no te enseñan a eso, es que todo el tiempo echamos la culpa a la fuera de todo lo que nos pasa. Es que no sabemos gestionar emociones, o sea, la inteligencia emocional es un concepto que es muy nuevo en las escuelas. Entonces, recién ahora, de hace unos años para acá, no voy a decir que fue ayer, pero desde hace diez años para acá que se tiene en cuenta el concepto de inteligencia emocional y además de no proyectar en el chico problemas que tenés vos. Porque de última no dejas de ser una persona siendo docente. Claro. Y sucede, perdón, y sucede mucho también que uno va marcando y lo que ves y con lo que te enfrenta la vida, ahí una amiga me escribió una nena que se llama Tati, que ya la conocés y te ha ido a ver y seguramente muchas personas te van a dar. ¿De Lanús? Debe ser de Lanús, que tiene un problema motriz. Sí, sí, está tú, está tú. Entonces, vos decís, cuando te encontrás con eso y que le alegrás la vida y le cambiás la vida, ¿entendés? Y que su expresión, o cuando alguien me viene a ver al teatro, ponele que, no sé, tiene una patología, no me acuerdo cómo se llama, cuando están muy duros en las situaciones. Sí, como esclerosis múltiple, o un nena. Y es como una energía que no saben de dónde sacarle y cómo manifestarlo. Lo decís, ya está, listo, esto es suficiente, ¿entendés? Que en esa cabecita haya algo tan motivador como uno, que capaz que con un, gracias a tu desamor, escribiste una canción que le llegó tu sonido de voz y que le cambia la vida, es hermoso. Sí, y tener la conciencia que con tan poco para nosotros por ahí, un abrazo, una foto, un beso, a veces algo muy simple, que nos lleva 10 segundos, para una persona le cambias eso que decís, la semana, el día, el día. Tampoco rompa las bolas con la foto ahora porque dijo 10 segundos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todas juntas, rápido, porque después se ponen pesadas. Te escuché una vez decir que perteneces a una generación, me identifico con lo que dijiste, donde lo importante era una profesión, no ser feliz. ¿Qué estás viendo en las nuevas generaciones en la música en este momento? Digo, hay más decir, voy a hacer lo que me gusta y si triunfo bien y si no, nada. No se lo contestes ahora. Porque digo, ya hoy en día música es una profesión también. No se lo contestes ahora, se lo contestás después de esta tata, ¿te parece? Dejátela en la cabeza, ¿sí? Porque estás teniendo. Que se fue al corte Juana, donde tenemos que ir al corte nosotros también. Así se va. Tata y ya venimos. Estás escuchando. Arriba, bebé. Atrévete, te te salte del clóset. Arriba, bebé. De seis a nueve. En la pop. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto, ven. Molto, siempre junto a las familias argentinas. La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De galletitas cookies. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Tu radio. Ciento uno cinco. Tus días. La pop. Me soy moronga. Me voy a pique en lujo. La pop. Ciento uno cinco. Vos sabes. Turrón nevares. Es para vos. Turrón nevares. Es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón nevares. Siempre viene bien. Turrón nevares. Un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. Esta semana, mayorista Jaguar, hierba playadito suave por 500 gramos a 1.549 pesos final. Y atuna entero natural San Remo por 170 gramos a 1.499 pesos final. En Jaguar. O falta variar en todos los salones de venta del 21 al 28 de octubre hasta agotar stock. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate al Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobrelatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia, Inalpa. Te damos asesoramiento gratuito en tu hogar, instalación sin cargo en Cava y Gran Buenos Aires y también envíos a todo el país. Pedí tu presupuesto a diseñoroller.com.ar o bien los buscas en Instagram como arroba diseñorollercortinas. Mencionando este anuncio, accede a un increíble descuento. Tu próxima cortina está en Diseño Roller. Goteras, filtraciones, pintá con super capa de veñer poliuretánica. Se viene Lía. Ahí cuando me agarro antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Boritas por aquí, mapucas por allá. Galletitas ocasión, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija me por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Lía es Lía. Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. El sol te está mirando. Espera que te pongan las pilas. Y brilles. Brillemos ahora. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. Grifería Aqualab. Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Grifería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Lo sé. Algunos van. Por un sabor. Bien suavecito. Y yo. No soy así. Quiero un sabor. Con cuerpo rico. Y yo. Y Tarahui. Y Tarahui. A mi manera. Tarahui. Seguí tu manera. Ahorrae Maxi Consumo. Ahorrae Maxi Consumo. Mayonesa Natura por 250 gramos, 789,90. Lavavajillas Zip, 500 mililitros, 1499,90. Champú o acondicionador plus vel por un litro, 1949,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.maxiconsumo.com. Oferta valida del 21 al 27 de octubre de 2024. En Neumann. Además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado, lo haces con promos increíbles. Comprando dos neumáticos o más, te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite. Además, una lona playera para que disfrutes de esta hermosa primavera primaveral. Vení a Neumann. Profesionales rodando junto a vos. Esta semana en Mayorista Jaguar. Hierba playadito suave por 500 gramos a 1549 pesos final. Y atún entero natural San Remo por 170 gramos a 1499 pesos final. Oferta valida en todos los salones de venta del 21 al 28 de octubre o hasta agotar esto. Cuando escuchamos la palabra equilibrio, muchos imaginarán a una croata caminando por una cuerda floja. Pero existe otra que lo representa mejor. Terruño Reserva Malbec. De Fabré. Un vino con personalidad y estilo. El equilibrio que merecen tus grandes momentos. Balance perfecto. En definitiva, es un pobre. Deber con moderación, porque su venta menos de 18 años. Hay casa. Hay freezer. Hay helado helado. Hay chocolinas. Hay dulce de leche. Hay helado, choco, torta. Hay casa. Hay freezer. Y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. Ese son azúcares. Grasas totales. Grasas saturadas. Silbrake. 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 Silbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Silbrake. 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 Líder en Autopartes. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Este sábado, aprovecha un 20% de descuento con Mercado Pago y sin tope de reintegro. Sí, 20% y sin tope. Además, incluye todos los productos. Diarco, Diarco. Mínimo de compra de 10.000 pesos. Promoción exclusiva para todos los Diarco Barrio y sucursales mayoristas seleccionadas. Más sinfo en diarco.com.ar Seguimos en 101.5. Como que te bailan de solita. Estás escuchando. Arriba, bebé. Hasta las 9. Lizzy en la pop. Tantos años compartidos y batallas que enfrentamos juntos y que solo hicieron que te ame más. Al perderte se fue parte de mi alma Y quiero saber si solo es cosa mía o te pasa igual Porque siento que extraño aquellos momentos de vernos y echar a reír Ay, qué lindo momento estamos pasando. Me encanta. Acá con Axel un montón de gente que se acercó a la puerta para saludarlo. Un montón de mensajes, saludos. Tenemos de todo para homenajearte. Ale, vos tenés a un popochi. ¿Quién tiene? Sí, tengo un montón. La verdad que está explotado YouTube en este momento. Hace un resumen, porque queremos escucharlo cantar y tenemos que cantar nosotros también. Exactamente. Por eso, vamos a hacer un resumen. Buen día, Lizzy, te amo. Puede ser que Axel le mande un beso a mi nuera Ángela, que lo ama. Va a todos sus recitales. Hoy no puedo estar ahí porque está trabajando. Besos para todos. Ángela, un beso grande. Pregúntele a Axel por su época de pelo muy, muy largo cuando jugaba al handball, me dicen por acá. Fue jugador de handball de Femeval, la federación aquí de Buenos Aires. Yo también, mono. ¿En serio? Mirá vos, ¿a dónde jugabas vos? En calzada. En calzada, sí, sí, sí. Mirá, mirá. Y tenía el pelo, claro, por la cintura, qué sé yo. Hermoso. Y jugué de central, de win, de circulador. Y terminé de arquero. Mirá. Y ahí me fui. Porque te cagas, pelotoso, que no, no, que esta no es lo mío. Van todos a la cara, van todos a la cara. Hola, soy Elizabeth, una súper fan de Axel, que lo ama y lo sigue desde hace un montón de años. Me encanta empezar la mañana así. Saludos para el fan club. Mi fuerza eres tú y para todos. Gracias, gracias. Hola, Axel, te mando un beso enorme. Soy una fan que te sigue de tus comienzos. Te amo muchísimo. Ojalá vuelvas a posadas, Daniela, dice. Hola, buen día. Te damos el apoyo y le aguante de parte de Axel, dulce de leche. Te amamos mucho, dice Jessica. Y Axel, dulce de leche. Y el último, el último que dice que te esperan pronto en Córdoba y te mando un beso, Paola. En Córdoba vamos a estar el 30 de noviembre en Quality, el 29 de noviembre en Rosario, en el Broadway. Quedan pocas entradas, así que apúrense porque falta un tiempo largo, todavía más de un mes. Pero bueno, ahora el fin de que viene que arrancamos ahí, uno y dos, el viernes y el sábado en el Teatro Ópera. Te estábamos preguntando fuera del aire. Perdón. Sí, no, no, adelante. La pregunta que siempre hago a todos los artistas que vienen acá. ¿Tenés algún muso esperador, alguien que ha ido atrás o que te sirvió para interjectar algo que la hace? ¿Qué pregunta, mi tío? ¿Qué pregunta? Una buena pregunta. Una buena pregunta. Nunca preguntaron a nadie. No se entendió. Nunca se lo preguntaron a nadie. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Es por trabajar con travestis, chicos, no se entienden. Es que me llama la atención cuando, porque nadie es 100% autodidacta. Siempre de algo te inspirás o de alguien. Siempre tenés referencias, obviamente. ¿Quién era tu ídolo? Desde muy chico, siempre, porque yo estudiaba piano desde los 5 años y cantaba, siempre como que me veía reflejado en los cantautores que se sentaban al piano. De Argentina, Lerner o Fito Paez. Para mí eran las dos referencias. Por ahí uno de la parte más rockera, porque en mi concierto hay una parte muy enérgica, muy rockera, porque la gente me tiene como, obviamente, maladista de amor. Pero cuando vienen a verme, se encuentran como que, ah, pará, no esperaba saltar, correr, ir, venir y algunas canciones más rockeras. Y Lerner, la parte más melódica. Y después de afuera, siempre me gustó Billy Joel, Elton John, los artistas que más o menos siempre vienen del piano. Pero más o menos tiene como una congruencia, como algo que ver. A mí me sorprende que cuando te sentás a alguno, que te dice, me inspiraba en Mozart. Bueno, honestamente, no te veo nada. No te veo nada. ¿Dónde quedó la inspiración? Y de esta generación, bueno, a ver, yo siempre escuché a los Beatles, que me encantó. ¿Qué quiere que te diga? Y yo soy, y lo digo siempre, soy muy admirador y gracias a la vida y a la música tengo una amistad con él. Yo admiro a Alejandro Sanz, me parece el número uno. El padre de todos. A la gente va a mandar un beso. ¿Y no haces en algún concepto algún cover de alguno de tus ídolos? He hecho en algún momento a alguno de los Beatles, porque alguna fecha especial había. O no, por ejemplo, en Chile, las primeras veces que fui, había una chica de la compañía, Caro, que era fan de Fito. Entonces, en el primer concierto que hicimos, que ya laburó mucho para que yo llegue a ese concierto, ese primer teatro en Santiago de Chile, le canté, en un café se vieron por casualidad. En el piano así de sorpresa. Y los éxitos con otras voces me vuelven loco a mí. A mí también, ¿sabes qué? Me gusta cuando otras personas cantan, por ejemplo, mis canciones, digo, loco, no la canto más, porque es más linda que cantar por mí. Me pasó el otro día, Maxi Espíndola, de Mía, lo conoce Maxi, estás trabajando la parte artística, musical de los conciertos, renovando mis canciones, nuevos arreglos, un capo, la verdad. Entonces me manda, che, sorry, mirá, tengo esta idea para Amo, que recién el bestia este me preguntó si Amo era mía, gracias por lo tuyo. Sí, chicos, Amo lo que amas es mío. Es joven e inexperto, perdónalo. Lo hace parecerse el joven, claro, porque Amo tiene 20 años. Siempre helado, es un hombre grande. Claro, sí cuando la tienda estaba caliente. El tema es que la escuché por primera vez a los 15 años y... Bueno, y entonces, Maxi me dice, tengo esta idea de Amo, yo estaba despegándolo en avión el fin de semana, que tocamos en Calafate, me dice, tengo esta idea de Amo para hacer un nuevo arreglo, disculpá que la canté yo porque no tenía tu voz separada para hacer el arreglo. Sí. La escucho, hijo de mil, puta, le digo, no la canto nunca, canto increíble. Ahora la cantás vos en el show en vivo. Por ejemplo, Serrat canta Lucía, obviamente es una canción icónica española, pero se la escuchás a Rosario. Yo en mi primer disco grabé los temas de él, y eso me llevó a recibir la carta de él y después me invitó un montón de veces a cantar en vivo, Serrat, es un tipo solidario. Yo grabé La Mujer Que Yo Quiero y Señora. Señora. Gitazos. Esa es la nana de la cebolla porque en séptimo grado nos hicieron analizar esa letra. Mirá, hermosa, hermosa. Es la única que sé. Cantala, dale. No sé yo. Todos los artistas colaboran entre sí, hay como muchas colaboraciones o feats. Sí. ¿Te gustaría colaborar con alguien? Me decís, bueno, ¿con tal me gustaría hacer esta versión? Con un montón. Yo admiro mucha gente y de todos aprendo algo, la verdad. Me gusta que los featuring sean genuinos y no buscando una respuesta, buscando un negocio, una estrategia de marketing. Me gusta que sean más de, che, nos vemos en un lugar, che, hacemos algo juntos, sí, nos admiro, o nos escribimos por Instagram y sucede. A mí me gusta. Alejandro Sanz sabe que siempre, he cantado un montón con él, pero nunca he grabado. Y yo siempre le digo, me encantaría un día grabar algo con vos. Y creo que en algún momento va a suceder. Pero mucha gente, yo no sé, admiro mucha gente, me gustan. He cantado, gracias a Dios, con muchísima gente. Recién hablábamos fuera del aire, he cantado con Juanes, con Sanz, con Serrat, con Sin Bandera, con Jessy Joy, que son amigos, con Fonsi, con Bisbal, con gente de acá, con Abel, con Luciano, con La Sole, con Chabot. Con todos, número uno, todo. Y con todos he aprendido algo, la verdad, con todos. Te quiero preguntar por las nuevas generaciones, ¿qué te pasa con el trap? Wosito, Catria, el trueno, María Becerra, todo lo que están haciendo. A mí me encanta. Bueno, y ahora va a surgir una nueva, para mí, un nuevo FT, porque la vas a querer tener en tu repertorio. Y creo que llegó el momento de que va a cantar la Amis su canción en el karaoke. Pensé que no la preparé con la suficiente. Un movimiento musical nuevo, pensé que el trap, no el track. Toda la semana dice lo mismo, no la preparé con suficiente. Pero para Amis, vos sos nuestro referente musical en la mesa. A mí me dijeron que Ale canta súper bien. Sí, lo sé, lo sé, pero... ¡Bravo! No se hable más, va a cantar para ti. Con este micrófono tengo que cantar. Ahí está, la de los audífonos. Recuerda que... Sí, recuerda que triunfó en Estados Unidos con las ElectroStar. ElectroStar. Sí, tuvo que ver algo con la muerte de Michael Jackson, pero son cosas que pasan. No sabía, mirá. Son cosas que pasan. Chicas, atentas. Dale. ¡Música maestra! Axel, prepárate para esto. Prepárate para esto. Ya suena bien, ¿eh? Ya me gusta. El gobierno va a comenzar por ahora. ¡Vale! 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 ¡Muy bien, amiga! ¡Muy bien, amiga! Pregunto cómo se bailaba. La rompés toda. Con mucha preocupación. ¡Ay, cuántas son... Cuántas son tabas que subiste, me encanta. Yo le di un besito y la fiesta comenzó. Yo le di un besito y la fiesta comenzó. ¡Comenzó! ¡Bárbaro! Que te la pongo, que te la pongo. Dame todo. Que te la pongo, te la pongo ya. Sí, sí, sí. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás. Dame todo. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y te la pongo ya. Desafínate en los silencios. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás. ¡Vale! Ya me la pongo. Yo le hice una palma flamenca para acompañar. ¿Sifiste bárbaro? Mientras que cantaba, vale. ese es tu público es prestado pero es tu público vamos aplaudan impresionante como bancan hermoso momento me preguntaba que letra tan profunda en que se habrá inspirado el autor la metáfora es total eso de que no las enteras se inspiraron acá a nuestro compañero hay canciones sin metáfora no voy a responder porque Wanda me dijo que no puedo decir malas palabras por donde va la respuesta es pegadizo que te la pongo que te la pongo chicos, claro si Whitney escuchara esta versión cuantas cosas que se han perdido estas artistas como Whitney como Michael Jackson estoy esperando que me propongan la colaboración con alguien muy de arriba como que me están escribiendo por Instagram un montón yo quiero llegar a Bizarrap dice que está después mundial con la que se hizo flaca como ese con Cristina Aguilera con Adel con Cristina Aguilera la que se hizo flaca somos un programa red desconstruido este programa en realidad está reproduciéndose en 1981 la puerta es como un agujero de gusano es un traslado de década bueno yo te preguntaba antes antes de que fuéramos al corte que quiero saber vos decías que antes de esta generación yo quiero estirar para no cantar escucha que nuestra generación era lo más importante era tener una profesión esta generación dice no, lo más importante es ser feliz ¿hay un intermedio ahí? es difícil juzgar a la juventud de hoy con las reglas de hace 20, 30 años en realidad eso es en la regla de toda la vida no puedes juzgar el hoy con reglas del pasado ni viceversa entonces yo creo que estamos en una sociedad mucho más veloz mucho más efímero todo mucho más inmediato todo lo que queremos ya hoy existe esto quiero ser más el resultadista y no me hagas estudiar mucho ni leer mucho ni todo eso y creo que ser feliz es una palabra que es una trampa para mí porque si alguien pregunta ¿sacces estás bien hoy? claro que estoy bien pero eso no significa que yo no esté sufriendo por algo claro no, estoy bien porque estoy vivo estoy aquí ahora parado con todas mis herramientas enfrentando lo que me traiga la vida ok entonces ser feliz también es una presión muy grande es verdad que antes mi papá de hecho mi papá es músico aficionado cuando yo le dije que querías dedicarme a esto de manera profesional me dijo no, no, no andá a la universidad abogacía contaduría licenciatura en algo yo fui a la facultad de Loma de Zamora un trimestre no te podrás imaginar yo siempre digo que yo fui a la facultad de Loma y ahí lo dejo y la gente dice ah, estudió lo voy a contar sí, un trimestre licenciatura en publicidad dije, esto no es para mí pero ahí dice algo muy coherente que hay que ver con la mirada de 20 años atrás porque tus papás te miraban con 20 años atrás entonces dejate de joder con esto no tu papá pero en general nada de baile primero terminas secundario después vas a la facultad y después cuando termine la carrera y haces lo que se te canta mientras vivas en esta casa o que sea un hobby y vos 20 años después capaz que a tus hijos los apoyas con lo que quieras cambió mucho igual todo, ¿verdad? creo que hay que buscar un equilibrio un balance un poco y un poco ni tampoco decir voy a hacer lo que quiero y ser feliz porque un día la vida te demuestra que te puede dar un golpe y tenés que tener herramientas para enfrentar ese golpe porque a tú nos vas a dar la vida un golpe por lo menos yo creo que esta generación nos ha enseñado a disfrutar más de la vida veníamos de unas décadas y de unas generaciones donde todo era sacrificio golpe de martillo látigo en la espalda el sufrimiento premiado como que era bueno sufrir porque al final la recompensa sí, bueno pero al final que vivir entonces a veces que tanto criticamos a las nuevas generaciones yo siento que ellos nos están enseñando un montón de cosas a mejorar nuestra calidad de vida no digo a soltar la chancleta y que pague la factura de la luminga pero digo sí a disfrutar y buscar un balance y bajar un cambio con las expectativas que uno tenía cuando era niño y tu padre te decía tenés que estudiar tenés que estudiar y luego trabajar 40 años en la misma empresa hay una edad que uno tiene que ser idealista hay una edad donde uno tiene que pensar que todo es posible que el mundo se puede cambiar hasta que después empezás a crecer y te das cuenta que el mundo que podés cambiar es el tuyo personal exacto vos solamente vos una onda expansiva y se va cambiando por ahí el mundo de otra persona que tocaste con algo y además te relacionás y con gente que tiene que ver está la misma que vos o sea uno va también como armando su microplaneta porque si no es muy difícil viste estar en contradicción constante entonces la vida dentro de lo posible lo más a menos posible es cuando vos podés armar todo tu tu ambiente y todo un clima que tiene que ver con vos o por lo menos mínimamente con una línea de pensamiento mirá a mí me pasó también hace unos 15 no menos 12 años yo siempre tuve tuve metido en muchas causas sociales muchísimas claro en la pelea en el campo de batalla viste que la mega minería que Monsanto que esto que lo otro muchas cosas aguante perro y un día me llamaron por teléfono y me dijeron Axel tenés dos hijas chiquititas eran chiquitas las dos entonces no seas sonso porque todavía no estás en el radar pero el día que estás en el radar ojo yo no dije yo me inmolo no me importa nada y dice hasta que un día empecé a recibir algunos golpes y dices bueno esta batalla no la voy a batallar más y no porque sea cobarde sino porque en un momento decís hay un montón de cosas un montón de cosas que se ponen en riesgo ¿viste? cerraste la minería ¿eh? no sí ah nunca había atendido nada hay ciertas luchas que decís hacerlas desde la música que mi música hable exacto yo pienso imaginate yo con todos los beneficios que tengo que no me falta una traba huérfana fea provinciana sin padre con todos los quilombos que tengo ¿entendés? tendría una una militancia activa digamos en teoría pero lo hago a través de mi vida misma con chistes con simpatía obvio contando mi vida viviendo viviendo y mostrando entonces me parece que eso también es como una parte un buen ejemplo como vos decís de la música yo me ponía mucho en riesgo yo fui por ejemplo a Andalgalá Catamarca y me acosté frente a una topadora para que no suba a la montaña y me paró ¿estuviste en Andalgalá? sí dos veces qué barba marchando marchando haciendo todo alrededor de la plaza con todo el pueblo qué lindo que te aparezca el pueblo indígena el pueblo autóctono no, y armarte la lucha en Andalgalá fue tremendo tremendo y por ejemplo y eso el precio fue muy alto yo me puse muy en riesgo y después me pasó un par de cosas un par de golpes en la vida que encima cuando estás en el piso todos esos que en algún momento te luchaste aprovechaban para decir no, si sabes qué carpetazo y qué querés y qué querés entonces pero ¿sabés qué? no hay mal que dure 100 años más vale que no y después yo creo más en la justicia divina que la justicia del ser humano y yo digo en algún momento viste la luz sale de vuelta bueno nos podemos ir cantando gracias a todos gracias a todos a todos un programa hermoso gracias a la gente de afuera que vino tan temprano gracias a usted gracias a usted escuchenos en la semana te quiero mucho 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 como terminamos en el casamiento de Celeste Muriega y Cristian Sancho nos amamos pero bueno los amamos a nuestros amis también hermosos los dos Cristian Celeste un beso gigante para ustedes y nosotros con Axel nos vamos y nos reencontramos el lunes si Dios quiere acá en este hermoso programa que se llama Arriba Bebé voy a cantar El Motivo esta nueva canción que no es un hit todavía no lo conoce la gente mucho pero para mí es mi canción preferida de hoy porque habla de ese momento más difícil que me tocó vivir y que me parece que puede servir de inspiración para mucha gente que vive momentos difíciles también gracias a todos la mesa aquí si la vida pierde sentido sientes que todo se hunde la soledad nos confunde y el silencio huele a ruido tu cuerpo en sombras hundido el tiempo que se eterniza llovizna polvo y ceniza sobre todo cuando hay frío hay azufre en el café la salida no se ve y todo el cuerpo es un pie en arena movediza el miedo en la habitación cierra puertas y ventanas doblan todas las campanas menos las del corazón pero nos queda la opción pero nos queda la opción de confiar en uno mismo de inocular optimismo pensando en cosas mejores sembrar de luces y flores lo que parece un abismo bebe, canta, juega, vive sueña, ríe, salta, crece sal del hueco, reaparece corre, grita, estuda, escribe habla más, baila y revive amate, sé natural nunca olvides que al final solo una vez está vivo y estar vivo es el motivo para celebrar porque del hueco se sale del pozo ciego también cada cual es cada quien y el olvido no nos vale que el dolor no nos iguale que no nos mate y nos ciegue que la tristeza no juegue a ganarnos la partida lo único inmenso es la vida aunque la muerte lo niegue bebe, canta, juega, vive sueña, ríe, salta, crece sal del hueco, reaparece corre, grita, estuda, escribe habla más, baila y revive amate, sé natural nunca olvides que al final solo una vez está vivo y estar vivo es el motivo para celebrar todo el mundo alguna vez pasa por un pozo ciego pero todo el mundo luego se hace luz y lucidez alguien en la nitidez y en la palabra encendida sanará tu alma herida y llegará la solución escucha tu corazón que aunque sueña frase oída te aseguro que no miente te esperamos en la vida 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 Axel 25 Tour Teatro Ópera 1 de noviembre Sold Out 2 de noviembre Nueva Función Entradas en Ticketet Próxima fecha 29 de noviembre en Rosario 33